¡Vámonos con A de Cumbia G! ¡Escucha! ¡Escuchala! ¡Se llama Ven a Bailar! ¡Uepa! ¡Ejepa! Esta es la música que nace desde Brooklyn, Nueva York, para mi ganador El Chino, para Sonido Estelorumba de Queens, Nueva York, para el famosísimo Mister Robonas de Pellanco, Tlaxcala, para los super chicos El Upa Upa. Saludo para Carnarito Discomóvil Candente de Ricardo Tapia, San Aucalpan, para Sonido Auténtico con su staff de Guerrero, Saludo, dice, para las travesadas de Tepejuma, Huiluco, Puebla. Saludo para los micompas de San Paulito del Monte, Tlaxcala, desde Queens. Y esto más dedicado, muy bien esencial, para el infamoso Morales y los infamosos del barrio. ¡Vamos a bailar! ¡Se llama Ven a Bailar! ¡A de Cumbia G! ¡Oye! Un fuerte abrazo y una felicitación, Sonido Caludo a su servidor, Discomóvil, Vilicasa, San Andrés Atenco, Estado de México, Tlalepantla. ¡Oye! Doce a la banda de Keyso, Nueva York, Indocable 85. Y Juan Manuel Guerrero, Chucho. Doce a la banda del órgano Obregón, Francisco. Para el famosísimo Vicerrobote Peñango. ¡Hola, saludos! Para Stringa Calixto, Salinas, California, Chica Hidalgo. ¡Chica Hidalgo! No venimos en avión, mucho menos en coche. Vinimos a mollar a chingón de la noche. Sonido Caluda, Chiquitín, presente, Caludazo. Para Carna, de parte de El Bancas, Las Galitas, La Bella, Siempre Caluda. Para Carna, de parte de El Bancas, Las Galitas, La Bella, Siempre Caluda. Concha la banda de Cidad Neza, calle 27, Marquitos Gil. ¡Frimbo! Esta noche, El Bancos. Y la banda de la 27. Muchos hablan nomás por tener los cinco. Otros se aguantan su coraje, porque saben, raza 86. ¡Ay, Jesús! No hay varios que se les reje. Kevin Smoky, Aseka, Wichatake, Chugi, Shaggy, Cruz, Pils, Pelotas, Petronco. Junior, Negro, Puma, raza 8-6. ¡Seis! Bay Park y Franklin, raza loca. ¡De por vida! Compláseme con la de Claudio Morano, ahorita la ponemos. Para El Bancas. Saludos para Solito Pallocito de Los Ángeles, California. Allá nos vemos este año, si no nos lo permite. Allá nos vemos Los Ángeles, San José. ¡Piano! ¡Piano! ¡Échase piano, Chino! ¡Qué pasó, mi chino! ¡Qué pasó! ¡Famila Belavides! Está teniendo el Nueva York. ¡Guerrero! ¡Para El Chabaco! ¡Para El Chabaco! ¡Más desmadrados de Chopitas de San Miquis! ¡Saludos, Caluna! ¡Al amor a primera vista! ¡Aquí te la ponemos, carnal! ¡Cómo chingados no la vamos a poner! ¡Para la banda que nos está pidiendo bomba! ¡Aloncito! ¡Un saludo! ¡La está pidiendo una bomba! ¡Esta noche para Carla! ¡Aquí te la ponemos, carnal! ¡Aquí te la ponemos, carnal! ¡Que nos está escuchando! ¡Está sintonizando! ¡Saludos! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se llama, ven a bailar! ¡Con mucho, mucho sabor! ¡Sabor! 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 El tema del drogadicto Todos los amigos de Acción de San Pancho La Pancho Salsera Enrique Ahora mi carnalito Tremendos Kikis Una cumbia peruana Mi cadudo a la gente de Chicago ¡Súbele nomás!